Supongo que te marcharás pronto, ahora que se han terminado las clases, decía una persona que no interviene en la historia del profesor de ontografía, poco después de sentarse junto a él, en el hospitalario comedor del colegio San James, era el profesor un hombre joven, pulcro y preciso en sus palabras, durante este curso mis amigos han hecho que me aficione al golf, dijo, y quiero ir a la costa del este, concretamente a Burnstow, apostaría que lo conoces, me gustaría pasar una semana o diez días, para perfeccionar mi juego, y espero marcharme mañana, ah, Parkins, dijo el que estaba sentado a un lado, si vas a Burnstow, me gustaría que echaras una mirada a lo que fue el convento de los templarios, y me dijeras si merece la pena hacer excavaciones allí este verano, como podrán suponer, el que acababa de hablar era una persona interesada en la arqueología, pero, puesto que solo aparece en este preámbulo, no hace falta que enumere sus títulos, desde luego, dijo el profesor Parkins, descríbeme los alrededores del lugar, y haré todo lo posible por darte una idea del estado del terreno cuando vuelva, o te escribo, si me dices donde te vas a hospedar, gracias, amigos, no te molestes, justo pienso llevar a mi familia hacia esa parte, y se me ha ocurrido que, como se han sacado muy pocos planos de los conventos templarios ingleses, podría aprovechar la ocasión, y ocuparme en algo útil los días que no tenga nada que hacer, el profesor, dio un respiro al oír que, sacar el plano de un convento podía considerarse algo útil, su compañero prosiguió, el emplazamiento, dudo que las ruinas sobresalgan del suelo, deben estar muy cerca de la costa, como sabes, el mar ha penetrado enormemente a lo largo de toda esa parte del terreno, a juzgar por el mapa, diría que está a unos tres cuartos de milla del Hotel Globo, al norte del pueblo, y por cierto, ¿dónde te vas a hospedar tú? Pues, justamente en el Hotel Globo, dijo Parkins, tengo ya reservada una habitación allí, me ha sido imposible conseguir habitación en otro sitio, al parecer, la mayoría de los hoteles están cerrados en invierno, y aún así, me dijeron que la única habitación que tenían disponible, es doble, y además, no tienen ningún otro rincón donde guardar la segunda cama, de todos modos, necesito una habitación grande porque quiero llevar algunos libros y trabajar algo, aunque no me hace mucha gracia tener una cama, por decir las dos, desocupada en lo que va a ser mi despacho por ese estadía, tendré que aguantarme, y conformarme por el poco tiempo que voy a estar allí, Parkins, ¿dices que te molesta tener una cama de más en tu habitación? Dijo otro de sus compañeros que estaba sentado al frente, oye, si quieres, yo puedo irme contigo, y ocuparla por unos días, así te hago compañía, el profesor se estremeció, pero se sobrepuso, y sonrió con afabilidad, bueno, en realidad me gustaría mucho Rogers, pero creo que te resultaría aburridísimo, ¿a ti no te gusta el golf, o sí? No, gracias a Dios que no, dijo el impertinente señor Rogers, bueno, pues te advierto que cuando no esté trabajando, lo más seguro es que esté en el campo de golf, por eso creo que te resultaría aburrido, no lo sé, conozco a varias personas en ese pueblo, pero si no quieres que vaya, solo dímelo Parkins, no me voy a ofender por eso, como siempre nos dices, la verdad no ofende, efectivamente, Parkins era escrupulosamente cortés, y sincero a más no poder, no es de extrañar que a veces el señor Rogers, conociéndole como le conocía, se aprovechara de esas dos virtudes, en el pecho de Parkins se entabló una lucha que, durante un momento o dos, le impidió contestar, transcurrido ese intervalo, dijo, bueno, si quieres que te diga la verdad Rogers, estaba pensando si la habitación sería lo bastante amplia para estar cómodamente los dos, y también, te advierto que no te habría dicho esto de no haberme presionado, pero, no tendría inconveniente si tu presencia no resultara un obstáculo para mi trabajo, Rogers soltó una sonora carcajada, muy bien, Parkins, dijo, eso está bien, prometo no interferir en tu trabajo, no te preocupes por eso, si no quieres que vaya, no voy, pero creo que sería conveniente que fuera para mantener alejados a los fantasmas, y es aquí cuando otro de los compañeros en la mesa le da un codazo, a la vez que Parkins se ponía colorado, sabes que, perdóname Parkins, dijo Rogers, no tenía que decir eso, no me acordaba que te disgusta hablar de esas cuestiones a la ligera, bueno, bueno, está bien, dijo Parkins, puesto que has sido tú quien saca eso a relucir, te diré con franqueza que no me gusta hablar de lo que tú llamas fantasmas, considero que un hombre de mi posición prosiguió elevando un poco la voz, no puede dar la impresión de creer en todo eso, de sobra sabes, Rogers, o debería saber, porque nunca he ocultado mi manera de pensar, no, desde luego que no, comentó Rogers con un tono burlón, de eso no tengo la más leve sospecha, la más ligera sombra de concesión a la creencia de que tales cosas pueden existir, equivaldría a renunciar a todo lo que considero más sagrado, pero me parece que no he logrado atraer tu atención, tu indivisa atención, como dijo el doctor Blimmer, interrumpió Rogers, que parecía hacer verdaderos esfuerzos por expresar su corrección, pero si te ruego que me perdones Parkins, te he interrumpido, no, de ningún modo, dijo Parkins, no sé quién es ese Blimmer, puede que no sea de mi época, pero no tengo nada más que añadir, estoy seguro de que comprendes lo que quiero decir, ah sí, claro que sí, se apresuró a contestar Rogers, desde luego, seguiremos hablando de esto en Burnstone, o donde sea, si reproduzco el diálogo que antecede es con la intención de mostrar la impresión que me dio a mí de que Parkins tenía el carácter de una viejita, era quisquilloso en sus cosas, carecía por completo de sentido del humor, pero era valiente y sincero en sus convicciones, y digno del mayor respeto, tanto si el lector ha sacado esta misma conclusión como si no, el carácter de Parkins era ese, al día siguiente Parkins, como era su deseo, había dejado lejos el colegio, y había llegado a Burnstone, le dieron la bienvenida en el Hotel Globo, y se instaló en la habitación doble, habitando la primera cama y dejando la segunda desocupada, misma habitación de la que ya hemos hablado antes, y aún tuvo tiempo, antes de acostarse, de arreglar su material de trabajo en perfecto orden, sobre aquella amplia mesa que había en la parte de la habitación que formaba un mirador, flanqueada en sus tres lados por tres ventanas, que apuntaban justo al mar, es decir, la ventana del centro estaba orientada directamente al mar, y las de la derecha e izquierda dominaban la costa en dirección al norte y al sur respectivamente, hacia el sur se veía el pueblo de Burnstone, hacia el norte no se veían casas, sino la playa únicamente, y aquellos bajos acantilados que la acercaban, justo enfrente había un espacio, no muy grande, cubierto de hierba, donde había anclas viejas, cabestrantes y demás, más allá estaba el ancho camino, y después la orilla del mar, fuera cual fuese la distancia del hotel al mar, actualmente no había más de 60 yardas, los demás huéspedes del hotel, como es natural, eran también aficionados al golf, y entre ellos había algunos jugadores muy buenos, dignos de especial atención, el personaje más llamativo, era quizás un militar anciano, secretario de un club londinense, el cual poseía una voz increíblemente poderosa, y unas opiniones marcadamente protestantes, y encontró el momento de manifestar lo uno y lo otro, mismos pensamientos que eran aclamados por el vicario, persona respetable, aunque con cierta tendencia a hacer pintorescas las ceremonias religiosas, cosa contra la que luchaba el militar, por considerar que se alejaba de la dignidad de la tradición anglicana, el profesor Parkins, una de cuyas cualidades era el valor, pasó la mayor parte del día siguiendo su llegada, en lo que él llamaba mejorar su juego, en compañía del coronel Wilson, por la tarde, y aunque no sé si debido precisamente a sus esfuerzos por mejorar, el humor del coronel se fue volviendo tan agrio que incluso Parkins tembló ante la idea de regresar al hotel en su compañía, tras una furtiva mirada, aquel poblado bigote, y aquel semblante congestionado, decidió que lo más prudente, era dejar que el té y el tabaco, hicieran su efecto sobre el coronel, antes del inevitable encuentro en la cena, esta tarde regresaré dando un paseo por la playa, se dijo, si, así podré ver las ruinas de las que me habló Sidney, todavía queda luz, no sé exactamente por dónde caen, desde luego, pero difícil será que no tropiece con ellas, debo decir que así sucedió, en el sentido más literal de la palabra, porque al tomar el camino que va del campo de golf a la playa de grava, metió el pie entre unas raíces de aulaga y una enorme piedra, y se tropezó, fue a dar justo al suelo, al levantarse y mirar en torno suyo, vio que se encontraba en un terreno algo accidentado, con pequeñas depresiones y montículos, y al detenerse a examinar esos montículos, descubrió que eran simples boques formados de piedra y mortero, totalmente cubiertos de hierba, visto lo cual, dedujo acertadamente que debía ser, este el emplazamiento del convento que había prometido inspeccionar, la pala del excavador, vería compensado sus esfuerzos, sin duda quedaban bastantes cimientos, no demasiados profundos, que arrojarían mucha luz a la hora de confeccionar el plano general, recordó vagamente que los templarios, a los que había pertenecido este lugar, solían construir sus iglesias un tanto redondas, y le pareció que la serie de montículos alrededor, estaban distribuidos de forma circular, poca gente es capaz de resistir la tentación de excavar en plan de aficionado, y más cuando visitó una provincia alejada de la suya, aunque solo sea por la satisfacción del éxito que habría tenido de haberse dedicado a ello, nuestro profesor sin embargo, si bien sintió ese deseo, lo que en verdad quería, era cumplir con el señor Sidney, así que contó con todo cuidado los pasos que tenía el diámetro del recinto, y anotó las dimensiones en su cuaderno de notas, luego pasó a inspeccionar una prominente oblonga situada al este del centro del círculo, detalle que le hizo pensar que podría tratarse de la base de una plataforma, o altar, en uno de los extremos, en el que daba al norte, faltaba la hierba, que algún niño u otra criatura de aquel ecosistema debía haber arrancado, no estaría de más, pensó, quitar un poco de tierra y ver si aparecen restos de albañilería, así que sacó la navaja y empezó a rascar, y entonces hizo otro pequeño descubrimiento, al rascar una porción de barro seco, se hundió hacia adentro, dejando al descubierto una pequeña cavidad, encendió dos cerillas, una tras otra, para así poder ver el agujero, pero el viento se las apagó, golpeteando y rascando con la navaja pudo averiguar, sin embargo, que se trataba de un agujero artificial, y estaba hecho de albañilería, tenía forma rectangular, y las paredes laterales, así como la superior y la inferior, si no estaban revocadas de yeso, al menos eran lisas y regulares, uno pensaría que estaría vacío, pero no, al sacar la navaja, sonó un ruido metálico al fondo, como es natural, cogió el objeto, y al exponerlo a la luz del día, que se estaba desvaneciendo rápidamente, pudo comprobar que era algo artificial también, en sus manos tenía un tubo, de unas 4 pulgadas de largo, y evidentemente, databa de muchos años atrás, Parkins, se aseguró de que no había nada más en ese extraño receptáculo, pero se había hecho demasiado tarde, y demasiado oscuro para pensar en seguir investigando, el hallazgo, era tan inesperadamente interesante, que decidió sacrificar a la arqueología un poco más del tiempo al día siguiente, antes de que anocheciera, estaba completamente seguro, de que aquel objeto que había guardado en el bolsillo, tenía cierto valor, lúgubre y solemne era aquel paisaje cuando echó una última mirada, antes de regresar, una desmayada claridad amarillenta, permitió ver aún el campo de golf, en el que se divisaban algunas figuras que se encaminaban al edificio del hotel, así como la chaparrada torre circular, las luces del pueblo de Altsi, la pálida franja arenosa, cortada de techo en techo por los muros de contención, de ennegrecida madera y escasa altura, y finalmente, el mar oscuro y rumoroso, el viento crudo soplaba del norte, pero luego lo notó a su espalda, cuando iba de camino al hotel El Globo, aligeró el paso al cruzar por la crujiente grava, y llegó a la arena, desde donde el paseo, pese a los bajos muros de contención que tenía que ir saltando de cuando en cuando, se hizo agradable y tranquilo, al mirar hacia atrás una última vez para calcular la distancia que había recorrido, desde aquellas fascinantes ruinas del convento de Templarios, vio venir a alguien más en su misma dirección, era una figura más bien confusa, la cual parecía hacer grandes esfuerzos por alcanzarlo, aunque avanzaba muy poco, si es que avanzaba en realidad, quiero decir que parecía que corría, a juzgar por sus movimientos de lejos, pero la distancia que la separaba de Parkins era siempre la misma, al menos eso fue lo que le pareció a él, y convencido como estaba de que no lo conocía, consideró que no tenía sentido esperar a que lo alcanzara, con todo esto, empezaba a pensar que no habría sido mala idea ir acompañado por esta playa solitaria, lástima que él no había podido elegir su compañía, de niño había leído casos de encuentros en parajes como este, en los que ni a una hora podría pensar con serenidad, no obstante, no logró apartar estos pensamientos de su imaginación hasta que llegó a la posada, había uno, sobre todo, que suele impresionar a la mayoría de las personas en determinada etapa de su niñez, este recuerdo era algo así, entonces soñé que Cristian, al voltear, vio un demonio repugnante cruzando el campo, y se dirigía a su encuentro, ¿qué haría yo ahora? pensó, si al voltear, retorciéndose contra el cielo amarillo, y también descubriera que esa figura tiene alas y cuernos, ¿qué haría? me pregunto si me quedaría donde estoy, o me echaría a correr, afortunadamente, el señor que viene allá detrás no es nada de eso, además parece que está igual de lejos que antes, a este paso, no cenará al mismo tiempo que yo, jamás me alcanzará, válgame Dios, pero si solo falta un cuarto de hora, tendré que darme prisa para llegar a tiempo, y efectivamente, Parkins tuvo el tiempo justo de cambiarse, después se reunió con el coronel, en el comedor, hubo paz, permaneció en ese ámbito también, durante el juego de cartas que se organizó después, y Parkins era un jugador más que regular, así que al retirarse, más o menos a las 12 de la noche, iba con la sensación de haber pasado una velada muy amena, y que, aun cuando se quedara un par de semanas o tres, su estadía en aquel hotel resultaría relativamente agradable, más si todas las noches era así, sobre todo, pensó, si sigo mejorando mi juego. En el pasillo se encontró con el criado del hotel, que se detuvo para decirle, le ruego me perdone señor, al cepillar su chaqueta hace un momento, ha caído algo de su bolsillo, lo ha puesto encima de la cómoda de su habitación, es un trozo de tubo o algo parecido. Ah, sí, sí, muchas gracias, no se preocupe, dijo Parkins, esa charla le recordó a Parkins del pequeño descubrimiento que había hecho esa tarde, lo cogió con gran curiosidad, y se acercó a examinarlo junto a la luz de las velas, era de bronce, y tenía la misma forma de los modernos silbatos para perros, de hecho, era efectivamente ni más ni menos que un silbato, se lo llevó a la boca, pero estaba completamente obstruido por un pegote de arena fina o de tierra, no consiguió soltarla con unos golpes, y tuvo que quitarla con la navaja, como era muy pulcro, recogió la tierra con un trozo de papel, y la tiró por la ventana, al asomar se vio que hacía una noche clara y estrellada, y se entretuvo un instante contemplando el mar, reparó en un paseante retrasado que se había detenido junto a la orilla, justo enfrente del hotel, cerró la ventana, extrañado de lo tarde que se había retirado la gente de Burnstone, una vez más cogió el silbato, y volvió a examinarlo a la luz, y ahora se percata de que tenía signos grabados, y no solo signos, sino letras también, lo frotó ligeramente y apareció, perfectamente legible, lo que tenía escrito, aunque el profesor tuvo que confesarse a sí mismo, tras un serio esfuerzo por descifrarlo, que su significado le resultaba tan oscuro, como las palabras que se le aparecieron al rey Baltazar en el muro, había una inscripción en la parte de arriba del silbato, y otra en la parte de abajo, debería saber qué significa, pensó, pero tengo el latín demasiado oxidado, pensándolo bien me parece que ni siquiera sé cómo se dice silbato, la frase larga parece bastante fácil, significa, ¿quién es este que viene allá? Bueno, sí que es una frase muy rara, pero la mejor manera de averiguarlo, es silbándolo, silbó a manera de prueba, y todo se detuvo de repente, sobresaltado, y complacido a la vez, por la nota que había sacado, daba la sensación de una lejanía infinita, y a pesar de su suavidad, comprendió que debía haberse oído a varias millas de distancia, fue un sonido que, parecía poseer como poseen también muchos olores, el don de suscitar imágenes en la mente, por un momento vio con absoluta claridad la escena de un paraje inmenso, en la oscuridad de la noche, barrido por un viento frío, en cuyo centro aparecía una figura solitaria, no pudo distinguir qué hacía, tal vez habría conseguido ver algo más, de no haberle disparado la visión a una repentina ráfaga de viento que azotó los cristales de la ventana, el hecho fue tan inesperado que le hizo levantar la vista, a tiempo de ver a una blancuzca fugaz de un ala de gaviota batir junto a los cristales, el sonido del silbato le habría dejado tan fascinado, que probó una segunda vez, pero con más firmeza, la nota sonó ligeramente más fuerte que la vez anterior, pero esta vez le defraudó un poco, ya que no le suscitó visión alguna, como casi había esperado, Dios mío, pero qué es esto, con qué fuerza se ha levantado el viento en tan pocos minutos, qué ráfaga tan más tremenda, justo esto me temía, me ha apagado todas las velas y ahora revolvió todos los papeles en la habitación, lo primero era cerrar la ventana, un segundo después encontraba Parkins luchando por cerrarla, y tanta era la fuerza del viento que parecía como si luchara con un individuo corpulento que pretendía entrar, de pronto disminuyó, la ventana dio un golpe y el pestillo se cerró por sí solo, ahora lo principal era encender nuevamente las velas y comprobar si se había causado tal desorden, pero no, no se veía ningún estropicio, ni había roto ningún cristal de la ventana, pero el ruido había despertado por lo menos a otro miembro de la casa, se oía andar al coronel de un lado para otro con calcetines, en la habitación de arriba, soltando gruñidos, aunque este viento se había levantado súbitamente, no mainó de repente, siguió soplando, gimiendo, de cuando en cuando dejaba oír lamentos tan lastimeros, como decía Parkins con su usual objetividad, que muy bien pudo llenar de temores a las personas demasiado imaginativas, y también a las que carecían por completo de imaginación, pensó un cuarto de hora después se habrían sentido más a gusto sin él, se dedicó a contar los latidos de su corazón, convencido de que se le iba a parar de un momento a otro, y a concebir las más graves sospechas en torno a sus pulmones, a su cerebro y a su hígado, sospechas que se disiparían, estaba seguro con la llegada del nuevo día, pero que entre tanto se negaban a dejarle tranquilo, encontraba cierto consuelo en saber que había alguien más en la misma situación, alguien que ocupaba una habitación vecina, sin duda no era fácil decir que el de al lado, dada la oscuridad, porque se movía y hacía crujir la cama también, luego Parkins cerró los ojos y trató de dormir, entonces su sobreexcitación adoptó una nueva forma, comenzaron a representarse las escenas en la imaginación, dicen los expertos que estas escenas acuden a uno solo cuando mantienen los ojos cerrados antes de dormir, y a veces dichas escenas son tan desagradables, que uno se ve obligado a abrir los ojos para disiparlas, sin embargo, la experiencia de Parkins al respecto, fue tremendamente desalentadora, la escena representada se repetía con insistencia, al abrir los ojos como es natural desaparecía, pero cuando lo cerraba, volvía nuevamente a desarrollarse igual que antes, ni más deprisa ni más despacio, y la escena era la siguiente, una gran extensión de la playa, una franja arenosa, bordeada de grava, y cruzada por una serie de negros muros de contención dispuestos perpendicularmente con respecto al agua, la escena era muy parecida, de hecho, a la del paseo de esa misma tarde, pero como no encontraba en ella detalle particular, no le era posible identificarla, reinaba una luz tenebrosa, y daba la impresión a la vez de tormenta, de noche de finales de invierno, y de fría llovizna, al principio no se veía a nadie en ese paisaje desolado, luego, a lo lejos aparecía algo, un momento después ese algo se concretaba en una figura de un hombre corriendo, saltando, brincando, por encima de los muros de contención, y volviéndose de cuando en cuando hacia atrás para mirar con inquietud, cuanto más se acercaba más parecía que estaba, no ya inquieto, sino terriblemente asustado, aun cuando no se le distinguía la cara, estaba además casi a punto de caer sin fuerzas, seguía corriendo, cada obstáculo que se le cruzaba parecía liberarlo con más dificultad que el anterior, con miedo a no poder saltar el siguiente obstáculo, pensó parkings, parece más alto que los otros, si, sin miedo trepando, medio arrojándose después desde arriba, subió y cayó como un fardo al otro lado, allí, junto al muro de contención, como si fuese imposible levantarse otra vez, se quedó, a cuatro patas, mirando con un gesto de angustiosa ansiedad, hasta aquí no se veía causa alguna que provocara el miedo del que corría, pero luego empezaba a divisárselo lejos, en la playa, el corretear de un bultito fosforescente que se movía con gran agilidad y de manera irregular, a medida que se hacía más grande, se iba perfilando como una figura borrosa, vestida de flotantes ropajes, tenía algo en su manera de moverse, que le quitaba a parkings todo deseo de verla de cerca, se detenía, alzaba los brazos, se inclinaba sobre la arena, corría después completamente encorvada, por la playa, hasta llegar al borde del agua, entonces se enderezaba y reemprendía su persecución a pasmosa velocidad, por fin, llegaba el momento en el que el perseguidor empezaba a merodear de derecha a izquierda, unas cuantas yardas más allá del muro de contención, donde yacía oculto parkings, tras dos o tres vueltas infructuosas, se detenía, se enderezaba con los brazos en alto y luego se arrojaba hacia la parte delantera del muro de contención, al llegar a este punto, parkings fracasaba siempre en su decisión de mantener los ojos cerrados, y lleno de dudas sobre si esto sería su cerebro fatigado por el exceso de trabajo, volumen excesivo o cosas así, lo que le impedía llegar a completar la visión, el caso es que al final se designó, y prendió una vela, abrió un libro y pasó la noche despierto, cosas que prefería mil veces haberse atormentado por aquel persistente paisaje que, según le parecía a él, sólo podía deberse a la morbosa reflexión del paseo y los pensamientos de ese mismo día, al rascar la cerilla y encenderla de pronto, debió asustar a las criaturas de la noche, ratas o lo que fueran, porque las oyó echar a correr ruidosamente del lado de su cama, ah por dios otra vez se me ha apagado la cerilla, qué contrariedad, pero la segunda no se apagó, así que encendió la vela, abrió el libro, y se concentró en él hasta que, al cabo de muy poco tiempo cayó vencido por un sueño, sano y reparador, y así fue como por primera vez, en su ordenada y prudente vida, olvidó apagar la vela, y cuando le llamaron a las ocho de la mañana, aún vacilaba una llamita en el hueco de la palmatoria, y sobre la mesita de noche se habían formado lamentables grumos de cera derramada, después de desayunar se encontraba en su habitación, terminando de preparar sus cosas de golf, la fortuna le había asignado como compañero nuevamente al coronel, cuando de repente la camarera llamó otra vez, por favor, dijo, sería tan amable de decirme si necesita más mantas en su cama señor, muchas gracias, dijo parkins, sí por favor, tráigame una, parece que el tiempo ha enfriado bastante, un momento después la camarera estaba de vuelta con la manta, en qué cama la pongo señor, preguntó, cómo, pues en esta, en la que dormía noche, dijo señalándola, ah, sí, perdone señor, pero, es que nos pareció que se había acostado en las dos, al menos hemos tenido que hacer las dos camas esta mañana, ¿de veras?, pero eso es absurdo, exclamó parkins, ni siquiera he tocado esa otra, si no fuera para dejar algunas cosas encima, dice usted que parecía como si alguien hubiese dormido en ella, así es señor, dijo la criada, estaba toda deshecha, con las sábanas revueltas como si alguien hubiera pasado una mala noche, y usted perdone si fue así, válgame Dios, dijo parkins, bueno, a lo mejor la he desordenado más de lo que creía el deshacer las maletas, siento mucho haberlo obligado a trabajar el doble, se lo aseguro, a propósito, dentro de poco llegará un amigo mío, un señor de cambridge, que lo ocupará por una noche o dos, supongo que no habrá ningún inconveniente, ¿verdad?, ah, claro que no señor, no se preocupe, no pase cuidado, que no lo habrá, dijo la camarera, y se fue corriendo a contárselo a sus compañeras para reírse un rato, parking salió con la firme determinación de mejorar su juego, me alegro de poder decir que lo logró hasta tal punto que el coronel, que al principio parecía sentirse algo descontento ante la perspectiva de jugar, por segundo día consecutivo con su compañero, se fue volviendo muy comunicativo, a medida que avanzaba la mañana, y su voz resonaba por el campo, como hubiera dicho también uno de nuestros poetas de segunda fila, su voz resonaba como la campana mayor de la torre de un monasterio, que aventarrón tuvimos anoche, dijo, en mi tierra dirían que alguien estuvo silbando para llamarlo, ¿de verdad?, exclamó parkins, ¿existen aún supersticiones de ese tipo en su tierra?, nada de supersticiones, dijo el coronel, esa creencia la tienen en Dinamarca y en Noruega, y también en las costas de Yorkshire, y yo considero que, por lo general, hay siempre un fondo de verdad en lo que son y han sido durante generaciones de creencias, ahora le toca a usted, algo así fue lo que añadió, si nos escucha un aficionador golf, sabrá que las digresiones que considera más apropiadas, son intercaladas en las jugadas más adecuadas, cuando reanudaron la conversación, parkins, dijo con cierta vacilación, a propósito, de lo que me decía usted hace un momento, coronel, debo manifestarle que mis convicciones al respecto son bastante firmes, de hecho, soy un total escéptico convencido, en lo que se refiere a eso que le llaman lo sobrenatural, ¿cómo?, exclamó el coronel, pretende decir que no cree en los presagios, las apariciones, y cosas de esa naturaleza, en nada de eso, replicó parkins con firmeza, bueno, dijo el coronel, pero entonces me parece a mí que, en ese sentido, es usted algo así como un saduceo, parkins estuvo a punto de contarle que, en su opinión, los saduceos fueron las personas más razonables del antiguo testamento, pero para no entrar en discusión, prefirió reírse ante esta acusación, puede que lo sea, dijo, perdón el momento coronel, hubo una corta pausa, mire, sobre eso de llamar al viento silbando, permítame que le diga mi teoría, las leyes que rigen los vientos, no son perfectamente conocidas en realidad, y menos por los pescadores y demás, vamos a suponer que, en determinadas circunstancias, se ve repetidamente a un hombre o a una mujer de costumbres extravagantes, o a un extranjero, junto a la orilla, a una hora desusada, y se le oye silbar, poco después se levanta un fortísimo viento, cualquier entendido que sepa observar al cielo, o que tenga un barómetro, habría podido predecirlo, pero las personas sencillas de un pueblecito pesquero, no poseen barómetros, y solo saben cuatro cosas sobre el tiempo, que mejor que considerar al personaje extravagante que yo he supuesto como causante del viento, o que él o ella se aferre ávidamente a la fama de poder hacer tal cosa, bueno, y ahora tomemos el caso del viento de anoche, resulta que yo mismo estuve silbando, toqué un silbato por dos veces, y el viento pareció levantarse exactamente como si respondiese a mi llamada, como si alguien me hubiese visto, su interlocutor empezaba a impacientarse con este discurso, pues me temo que Parkins había adoptado un tono de conferenciante, pero al oír la frase final, el coronel se detuvo, dice usted que estuvo silbando, exclamó, y qué clase de silbato usa usted, su turno, le toca el siguiente hoyo, y ahí hubo una pausa, me estaba preguntando usted por el silbato, es muy curioso, lo llevo aquí, ah, no, espere, ahora recuerdo que lo dejé en mi habitación, la verdad es que me lo encontré ayer, y entonces Parkins le contó cómo llegó a descubrir el silbato, y al oírlo, el coronel soltó un gruñido y dijo que él, en su lugar, tendría mucho cuidado en utilizar un objeto que habría pertenecido a una partida de papistas, de quienes no se podía saber con seguridad de qué fueron capaces, de ese tema pasó a las exageraciones del vicario, el cual había notificado el domingo anterior que el viernes sería la festividad de santo tomás apóstol, y que habría un servicio a las 11 en la iglesia, este y otros detalles por el estilo constituían a juicio del coronel, un serio fundamento para pensar que el vicario era un papista disfrazado, si es que no era jesuita, y Parkins, que no era capaz de seguir al coronel en ese tema, no se mostró en desacuerdo con él, de hecho pasaron la mañana tan a gusto juntos, que ninguno de los dos habló de separarse después de comer, por la tarde siguieron jugando bien, o al menos lo bastante bien como para poder olvidarse de todo, hasta que empezó a oscurecer, hasta ese momento no se acordó Parkins de su propósito de inspeccionar un poco más el convento, pero tampoco tenía mucha importancia, pensó, lo mismo daba un día que otro, así que regresaría en compañía del coronel, al dar la vuelta a la esquina de la casa, el coronel estuvo a punto de ser derribado por un chiquillo, venía a toda velocidad, el niño chocó justo de frente al coronel, pero luego, en vez de reanudar la carrera, se quedó aferrado al coronel, sin aliento, las primeras palabras que brotaron de la boca del militar fueron de mal humor, pero inmediatamente se dio cuenta de que el muchacho no estaba bien, no podía hablar de lo asustado que estaba, al principio le fue imposible contestar a las preguntas que le hicieron, cuando recobró el aliento empezó a llorar, agarrado todavía de las piernas del coronel, finalmente lograron soltarlo, pero siguió lloriqueando, oye niño qué diablos te ocurre, qué has visto o qué te está pasando, dijeron los dos hombres, vi algo hacerme señas desde la ventana, gimió el chiquillo, y me ha asustado muchísimo, de qué ventana hablas niño, preguntó furioso el coronel, vamos cálmate ya y responde, la ventana del hotel la queda justo frente al mar, dijo el niño, Parkinson entonces mandó al niño a su casa, pero el coronel se negó, quería saber exactamente qué había pasado, dijo que era extremadamente peligroso darle un susto así a un niño, y si lograba averiguar que alguien le estaba jugando una mala broma, le iba a dar su merecido, y tras una serie de preguntas consiguió poner en claro lo siguiente, el niño no estaba jugando, el niño había estado jugando en el césped de la entrada, junto con los otros niños, luego estos se habían marchado a sus casas, e iba él a marcharse también cuando se le ocurrió mirar hacia la ventana que tenía delante, y vi entonces cómo le hacía señas, aquello parecía una especie de figura vestida de blanco, pero no pudo verle la cara, le hacía señas, y tenía un aspecto muy raro, no parecía una persona normal, niño acaso había luz en la habitación, pero al niño no se le ocurrió fijarse en eso, aunque creía que no, qué ventana era, dinos en qué ventana lo viste, era en el ático o en el segundo piso, en dónde, era en el segundo piso, esa que tiene dos ventanas más pequeñas a los lados, muy bien, gracias niño, dijo el coronel, tras unas cuantas preguntas más, ahora vete corriendo a tu casa, seguramente solo es alguien que te dio un susto, y nada más, para la siguiente, como el inglés valiente que eres, le lanzas una pedrada, ¿me entendiste? bueno, mejor no, solamente ve y díselo al camarero, y si algo pasa, les dices que yo te lo dije, el semblante del niño cambió un poco, se tranquilizó, aquí tienes una moneda, ten, cómprate algo y vete a casa, tu madre te espera seguramente, y ya no pienses más en esto, el niño echó a correr, tras darle las gracias lleno de emoción, el coronel y Parkins dieron media vuelta, y se dirigieron a la parte delantera del hotel, con objeto de hacer un reconocimiento de la fachada, solo había una ventana que respondía a la descripción del niño, y esa era de la habitación de Parkins, bueno, esto es algo extraño, dijo Parkins, evidentemente es a mi ventana a la que se refiere, ¿quieres subir un momento conmigo, coronel Wilson? veamos quien se ha tomado la libertad de entrar en mi habitación, no tardaron en llegar al pasillo, y Parkins, antes de abrir la puerta, se detuvo, y buscó en sus bolsillos, esto es más serio de lo que yo creía, observó, ahora recuerdo que al salir esta mañana, dejé cerrado con llave, y la llave la tengo aquí, dijo mostrándola en la mano, así que si la servidumbre tiene la costumbre de entrar en las habitaciones de los clientes, en ausencia de ellos, solo me cabe decir que, bueno, que no me parece correcto ni mucho menos, y sintiéndose un tanto encogido de ánimos, puso toda su atención en abrir la puerta, que efectivamente estaba cerrada con llave, y también encendió las velas, pues no, dijo, parece que está todo en su sitio, todo menos su cama señor Parkins, observó el coronel, perdóname, pero esa no es la mía, dijo Parkins, esa no la utilizo, pero parece como si alguien hubiera querido gastarse una broma deshaciéndola, efectivamente las sábanas y las mantas estaban revueltas, y en la más completa confusión, Parkins reflexionó, ya sé lo que ha debido pasar, dijo finalmente, la desordené yo anoche al abrir mis maletas, y no la he vuelto a hacer desde entonces, seguramente, entraron a arreglarla, y el niño ha visto a las camareras por la ventana, luego las han debido llamar, y han cerrado la habitación con llave al marcharse, sí, seguro que eso es lo que pasó, bueno, llame al timbre y pregúnteles, dijo el coronel, y esta sugerencia le pareció muy práctica a Parkins, se presentó la camarera, y resumiendo, declaró que ella había hecho la cama por la mañana, estando el señor Parkins dentro de la habitación, y desde entonces no había vuelto a entrar, otro de los empleados guardaba las llaves, era él quien podía decirle al señor si había estado alguien, era un misterio, tras una inspección comprobaron que no había falta nada de valor, y Parkins reconoció que todos los objetos que tenía sobre la mesa estaban en su sitio, por lo que podía asegurar que nadie los había tocado, además ni el encargado, ni ningún empleado había dado la orden de duplicar las llaves, a nadie, en todo el día, por otra parte, Parkins, pese a su sagacidad, no logró descubrir en la conducta del patrón, de la patrona, ni de la criada, gesto alguno que delatar el menor indicio de culpabilidad, más bien, se inclinaba a creer que el niño había engañado al coronel, este último, estuvo en silencio todo el tiempo, y pensativo durante la cena, y el resto de la noche, cuando por fin se despidió de Parkins para irse a dormir, murmuró de mal humor, si me necesita esta noche ya sabe dónde me tiene, ah sí, muchas gracias coronel, pero no creo que tenga que molestarle, a propósito, añadió, le he enseñado el silbato del que le hablé, me parece que no, pero mire, es este, el coronel se acercó a examinarlo a la luz de la vela, ¿ya leyó la inscripción? preguntó Parkins cuando lo tuvo de nuevo en sus manos, no, con esta luz no veo nada, ¿qué piensa hacer con él? no sé, cuando regrese a Cambridge se lo enseñaré a algún arqueólogo de allí para ver qué piensa, y si considera que tiene valor, voy a donarlo a algún museo, ah, exclamó el coronel, bueno, puede que tenga razón, pero le aseguro que si fuera mío, lo tiraría inmediatamente al mar, ya sé que no sirve de nada discutir con usted, supongo que usted es de los que solo cree en lo que ve, pero bien, espero que tenga una buena noche, dio media vuelta dejando a Parkins con la palabra en la boca, y poco después cada uno estaba en su habitación, por alguna desdichada razón, las ventanas de la habitación del profesor no tenían ni cortinas ni persianas, la noche anterior no le había dado importancia, pero esta noche era muy probable que la luna diera más adelante de lleno en su cama y le despertara, al darse cuenta de este detalle, se sintió enormemente contrariado, pero con ingenio digno de envidia consiguió, valiéndose del riel de la cortina, unos cuantos imperdibles, un bastón de golf y un paraguas, armar una pantalla, la cual, si lograba sostener bien, protegería su cama de la luz de la luna, poco después se hallaba metido confortablemente en la cama, y después de leer un buen trozo de cierta obra de envergadura, suficiente para provocar serios deseos de dormir, echó una mirada soñoliente en torno a la habitación, apagó la vela, y dejó caer la cabeza sobre la almohada, llevaría durmiendo una hora o más, cuando un estrépido repentino le despertó sobresaltado, inmediatamente comprendió lo que había ocurrido, se había venido abajo la pantalla que tan cuidadosamente había montado, y una luna fría y brillante le daba plenamente en el rostro, era una verdadera molestia, se sentía capaz de levantarse a reconstruir la pantalla, o podría seguir durmiendo sin tenerse que levantar, durante unos minutos permaneció echado, reflexionando sobre qué partido tomar, luego, se volvió bruscamente, y con los ojos completamente abiertos, prestó atención con la respiración contenida, estaba seguro de haber percibido un movimiento en la cama vacía, del otro lado de la habitación, mañana mandaría quitarla de ahí, porque había ratas o algo parecido que se movía en ella, ahora estaba todo tranquilo, no, otra vez empieza la agitación, se oían crujidos y sacudidas, pero evidentemente eran más fuertes de lo que podría producir cualquier roedor, me imagino la perplejidad y el horror que debió experimentar el profesor, porque hace unos 30 años tuve yo un sueño en el que pasaba lo mismo, pero tal vez le resulte difícil al lector imaginar lo espantoso que debió ser descubrir una figura sentada en la cama, que él había creído vacía, abandonó la suya de un salto, y echó a correr hacia la ventana donde tenía su única arma, el palo de golf, con el que había confeccionado la pantalla, pero entonces comprendió que era lo peor que se le había ocurrido, porque el personaje de la cama vacía, con un movimiento suave y repentino, se incorporó, y se puso en guardia con los brazos extendidos entre las dos camas, delante de la puerta, Parkin se le quedó mirando con aterrada perplejidad, de algún modo, la idea de cruzar por donde estaba la figura, y huir por la puerta le pareció imposible, no habría sido capaz de rozarla, no sabía por qué, así que si pretendía acercársele, estaba dispuesto a arrojarse por la ventana, no sería capaz de rozar a tal lente, durante un momento permaneció en la zona de oscuridad, por lo que Parkin no pudo verle la cara, luego empezó a avanzar, inclinándose hacia adelante, y Parkin comprendió enseguida, con horror y alivio a la vez, que estaba ciega, y que tanteaba el camino extendiendo al azar sus brazos entrapajados, al dar un paso, descubrió de súbito la cama que Parkin había ocupado, y se lanzó sobre las almohadas con una furia tal que Parkin sintió el escalofrío más intenso de su vida, en escasos segundos comprobó que la cama estaba vacía, entonces se dirigió hacia la ventana, por lo que entró en la zona iluminada por la luz de la luna, revelando así qué clase de criatura era, a Parkin le disgusta enormemente que le pregunten sobre este particular, sin embargo, una vez refirió a esta escena estando yo presente, y comentó que lo que recuerda sobre todo, es su horrible, su intensamente horrible rostro de trapo arrugado, no pudo o no quiso contar la expresión que reflejaba ese rostro, lo cierto es que el miedo que sintió estuvo a punto de hacerle perder la razón, pero no tuvo tiempo de observar con detalle, increíblemente veloz la figura se deslizó hacia el centro de la habitación, y al tantear el aire con los dos brazos, un trozo de su ropa rozó el rostro de Parkins, no pudo, pese a lo peligroso que sabía que era hacer un ruido, reprimir un grito de repugnancia, lo que dio instantáneamente una pista a su perseguidor, saltó sobre Parkins, y éste retrocedió, gritando con todas sus fuerzas, hasta sacar la espalda por la ventana, y entonces el rostro de trapo se abalanzó sobre el suyo, en ese instante supremo, como habría adivinado ya, le llegó la salvación, el coronel, irrumpió bruscamente en la habitación a tiempo de ver la horrible escena en la ventana, al acercarse a donde ellos estaban solo quedaba una figura, la de Parkins, que yacía sin conocimiento en el suelo de la habitación, junto a él había un montón enorme de sábanas arrugadas, el coronel Wilson no preguntó nada, pero no dejó entrar a nadie, trasladó a Parkins nuevamente a su cama, luego se envolvió en una manta, y se echó a descansar él también en la otra, Rogers llegó a primera hora de la mañana siguiente, y fue acogido con más entusiasmo de lo que habría sido haber llegado el día anterior, seguidamente estuvieron deliberando durante largo rato en la habitación del profesor, al final salió el coronel del hotel, llevando un pequeño objeto entre los dedos índice y pulgar, y lo arrojó en el mar, tan lejos como su brazo le permitió, más tarde se vio ascender el humo de una hoguera, que habían encendido en la parte de atrás del edificio, debo confesar que no recuerdo qué clase de historia contaron a la servidumbre y a los clientes, el profesor se salvó milagrosamente de la sospecha de haber sufrido un delirio tremendo, y el hotel de un posible escándalo que lo haría famoso, negativamente, no es difícil presumir qué le habría ocurrido a Parkins de no haber intervenido a tiempo al coronel, o si habría caído desde la ventana, o habría perdido el juicio para siempre, pero lo que no está tan claro, es si la criatura que acudió a la llamada del silbato, habría hecho algo más que asustar, parece que no se trataba de un ser material, aparte de las sábanas retorcidas que daban forma a su cuerpo, el coronel recordaba un suceso parecido ocurrido en la India, estaba convencido de que si Parkins se hubiera enfrentado a ese ser, habría comprobado que no tenía más poder que le asustar, en definitiva, dijo, el incidente no hacía sino corroborar la opinión que tenía él de la iglesia de Roma, y en realidad no hay nada más que añadir a esta historia, pero como pueden imaginar, las opiniones del profesor sobre determinadas cuestiones no son ya todo lo firmes que solían ser, sus nervios también están destrozados, aún se estremecen cuando ve un sobrepelliz colgando de una puerta, y la visión de un espantapájaros en el campo, algunos atardeceres de finales de invierno, le han costado más de una noche de insomnio. Gracias. 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 Gracias.